En un mundo tan acelerado hace falta que hagamos una pausa, que relajemos la actitud, ejercitemos nuestro ser interior y encontremos por fin una pausa. Esto es lo que yo hago todos los días, esto es lo que les enseñaré a hacer a través del yoga y de una buena alimentación. El equilibrio dentro de nuestras vidas es primordial para obtener éxito. Hay que tener mente sana en cuerpo sano, lo que nos proporcionará vitalidad y agilidad mental para resolver los conflictos que se nos presenten cada día de una manera rápida y eficaz. La felicidad es algo que todos buscan, pero no es fácil de conseguir y nadie dijo que lo fuera. Sin embargo, se puede llegar a ella, canalizando toda la energía y el amor que nos rodea, tomando solo lo mejor de la madre naturaleza y desechando todo aquello que no es orgánico, estando en armonía con los demás seres con los que compartimos este lugar donde habitamos, llamado Planeta Tierra.